Mi nombre es Juan Carlos Moreno Mejía, soy el representante legal de ASOPROLAN, la Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales de Colombia. Estamos extendiendo una invitación a todos los campesinos de la región para vincularse el próximo 27 de mayo al mercado campesino que se realizará en el municipio de Cimitarra, en el parque principal.